Gabino Barrera En cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches y a veces a raíz andaba Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva Zapata Porque era ranchero el indio suriano, un hijo de buena mata Era alto y bien dado, muy ancho de espaldas, su rostro mal encachado Su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenían sentenciada Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son dragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados